Mira, marina de la guerra, mira, ahí tenemos bien claro, mira, están disparando, están metiendo balas, mira, 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 señor, con los dispara, mira, mira, has visto, con los dispara, mira, ahí está el helicóptero, acaba de bajar, está el helicóptero, está en contra de los, de los todos los manifestantes, señor, mira, acaba el helicóptero, acaba de bajar por ahí, la gente está montada. ¿Por qué? No, todo el sur, esta es la guerra, compañeros. Se están metiendo con la población, helicópteros están lanzando gas lacrimógena a ellos. Agarraron la pampa para la pelea. Disparas a matar, sí, disparas a matar. ¡Ey, ey, ey! A ver, dispara, a ver. ¡Ey! ¿Por qué apunta? ¿Por qué apunta el arma? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eso es lo que provocas! ¡Eso es lo que provocas! ¡Eso provocas!